Hola, soy Heidi López, tengo 19 años y soy parte de Centro Amistad. Actualmente estudio en la universidad y he entendido que vine a este mundo con un gran propósito, el cual es ganar a más personas para Dios. En la universidad no ha sido fácil desenvolverme, he pasado por muchas dificultades, he tenido que hacer muchos esfuerzos, sacrificios, pero creo que es un medio por el cual puedo jalar a más personas para él. Tengo que ser ejemplo y siendo ejemplo en este medio es siendo un excelente estudiante. Actualmente hace un par de meses recibí un premio sobre el mejor promedio de la licenciatura y me sentí honrada. Dios me honró, pero yo también lo he honrado. También soy líder de grupo, tengo a mi cargo muchos jóvenes, los cuales disfruto pasar el tiempo. Nos reunimos cada sábado y esto implica el tener que estar en contacto con ellos, tener que salir, invertir en ciertas cosas, pero he entendido que para eso estoy aquí en la tierra. También soy tía en Amistad Kids, un departamento en el cual nosotros enseñamos a los niños a amar la palabra de Dios. Cada domingo nos toca servir y tenemos que preparar nuestra clase. Disfruto el estar con ellos, el poder enseñarles, el poder transmitirles y también soy hija. Tengo una familia, honro a mis padres, los amo muchísimo, ellos son de bendición para mí y a pesar de que muchas veces no podamos estar juntos, nosotros creemos que la recompensa viene de Dios. Como familia servimos todos en centro de amistad. Nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta casa porque hemos entendido y yo tengo muy en claro que mi propósito está en este lugar. También soy joven, me divierto, disfruto con mis amigas, salimos, paseamos, tomamos un café, platicamos y a pesar de todo esto y de los miles de compromisos que tenemos día a día, esto no quita el que yo pueda honrar a Dios a través de mi escuela. Creo que sí se puede, creo que se puede dar ejemplo, se puede ser una buena hija, una buena estudiante, una buena líder y si yo puedo, creo que tú también puedes lograrlo.